El reconocimiento de una serie de estados alterados de conciencia, que hasta hace poco tiempo, fueron ignorados por la psicología occidental, ha renovado el interés de los investigadores, en el estudio de los fenómenos capaces de modificar la conciencia. Estos estados de conciencia alterados, comprenden una amplia gama de fenómenos, mucho mayor de la que se cree, que abarca desde estados psicopatológicos y la vigilia cotidiana, hasta alcanzar estados superiores. Las observaciones indican, que ciertas capacidades o funciones dependen de cada estado de conciencia. Quiere decir por ejemplo, que lo que se aprende en un estado, puede no ser recordado en otro, o que las visiones que se tienen en un estado, pueden no ser comprendidas en otro. Esto no implica que se ignore las creencias religiosas importantes, sino que representa el intento de considerarlas desde una perspectiva más amplia. La meditación es una de las bases para el crecimiento espiritual, cuando se le incluye un entrenamiento específico, que induzca distintos estados de conciencia, convirtiéndose a la vez en el medio y el fin del intento. Ken Wilber, señala que desde la antigüedad, se afirma que existen estados de conciencia superiores, que permiten producir una profunda penetración, en la naturaleza de la realidad y del ser. Cada nivel está relacionado con una forma de vivir, la experiencia de la identidad real, cristificación, iluminación, conciencia cósmica o mente suprema, que es la fuente de todas las religiones, y de las disciplinas de la conciencia. La potencialidad de alcanzar estos estados transpersonales profundos, que se pueden interpretar como religiosos o psicológicos, se encuentra latente en todos nosotros. Un viaje panorámico sobre las religiones tradicionales del mundo, nos puede llegar a convencer de que hay otra realidad, que es más genuina que la que vivimos, más poderosa y mucho mejor, que este orden aparente que conocemos. La humanidad en su mayoría, a pesar de todo, se inclina a creer en algo más, y una prueba de la credibilidad de las religiones tradicionales, es el hecho de que todas ellas sostienen lo mismo, al afirmar que todo lo que existe procede de una perfección absoluta. En términos religiosos, es una verdad revelada que parece manifestarse como algo externo, según lo que figura escrito en los libros sagrados de todas las religiones. La experiencia de Dios, inaccesible al lenguaje, es posible para una conciencia que ha despertado, en todos los niveles del cosmos. En síntesis, Dios es la fuerza impersonal que habita en cada conciencia, y que se resume en una unidad, que conecta todo el universo. En verdad, la conciencia es la parte de Dios dentro de nosotros. Somos una pequeña gota dentro del infinito océano divino. Mi decreto es. Ustedes son Elohim. Hijos del Altísimo. Todos ustedes. Pero morirán como los mortales. Caerán como cualquier príncipe. Salmo, 82.